Hola a todos, espero que estén bien y como les debo reseñas de la semana pasada va una seguidilla para este fin de y para cuando quieran. Voy a empezar comentándoles que se estrenó la tercera temporada de Buenos Días Verónica, un thriller policial brasileño con mucho suspenso y que tiene un formato raro porque la primera temporada tuvo 8 episodios, la segunda tuvo 6 y esta tercera tiene solo 3. Verónica es una policía de esas rebeldes que no se conforman, de esas que van a fondo y se topa en sus investigaciones con una red criminal que se dedica a la trata de mujeres y niños y bueno, como dije, va a fondo y se mete en 1500 problemas. Es una serie muy interesante con intriga, acción, misticismo y un clima siempre dramático y que te engancha tanto por lo temático como por el desarrollo en sí mismo. Para los que vieron la serie y todavía no se metieron en esta última, son 3 capítulos, se ven rápidos y está bueno el cierre. Para los que no la vieron, pueden elegir maratonear este fin de o verla de a temporadas. Voy a calificar a Buenos Días Verónica con 4.3 moscas.